Exigir ni una menos es por todas. La calle es nuestra y la noche también. Es por todas. Trabajo libre de acoso es por todas. Cuando decimos no, es no. Es por todas. Mismo empleo, mismo salario. Es por todas. Es por todas. Porque si tocan a una, tocan a todas. No dejes de exigir. No dejes de luchar. No dejes de denunciar. No dejes de tomar la calle. Porque esta lucha es por ti. Y es por todas. Movimiento Ciudadano.